Como dice aquel dicho refrán Hay historias también experiencias que son imposibles de creer En el negocio y en los amores y en distintos problemas también La señora negra me ha ayudado, es por eso que le tengo fe Niña blanca también santa muerte, como quiera le puedo llamar En mis carros, mis joyas, mis armas, estampada su imagen está Con la gran señora de las sombras, en mi casa le tengo su altar Gran su altar, veladoras y agua, buen licor, el dinero y las frutas Con suquetes y carros y puros y un arreglo floral que le luzca Para que esté contenta mi niña y por siempre me brinde su ayuda Porque en el negocio donde ando, mantenerse vivo está muy duro En enemigos, traiciones, envidias, tiene que cuidarse muy bien uno Por eso me encomiendo a la muerte, porque es lo que tengo más seguro El día primero de noviembre es el día de tu aniversario Vamos a hacer una fiesta en grande y te vamos a vestir de blanco Entre ofrendas y las peticiones, te vamos a rezar un rosario Niña blanca, también santa muerte, como quiera le puedo llamar En mis carros, mis joyas, mis armas, estampada su imagen está Con la gran señora de las sombras, en mi casa le tengo su altar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!